Trabajo del día 21 de julio. Esta es la puerta de entrada de la primera planta, que es por donde los niños entran a ver la isla, porque vienen del fondo del mar y llegan a una isla. Y esta es la isla con el pirata, con el barco y con nuestro mono Nolo, el mono que es nuestra mascota, que viene a recibirlo a la entrada de la isla. Este es el trabajo de hoy. Un grupo también, hoy hemos estado 18 personas. Se ha hecho esto. Se han terminado algunos detalles de ayer de la selva, como las jirafas que estaban sin terminar ayer, la columna del fondo con la serpiente y los cocodrilos. Se ha terminado de dibujar y el tigre. Esto ya estaba ya terminado. Y se ha terminado este pasillo. Con lo cual, la zona de la selva está completamente dibujada. Vamos a repasar entero el pasillo, con la cebra en la selva. Este es el pasillo que da donde los niños le hacen la radiografía. ¿Vale? Que es la selva. Este es el trabajo que hemos terminado hoy de la zona de la selva. Y hemos continuado por el pasillo donde va el tren. Y ahora entramos en la zona de la que va a dar paso a la granja. También nos recibe el monololo, la mascota. Nos recibe y nos da paso a un trenecito que va por una colina. Esto es la colina donde empiezan a recibir unos animalitos, algún duende, alguna hada. Y el trenecito, que ahora lo veremos. El tren, que es el que nos da paso desde la selva hasta el tren, pues nos encontramos con un jardín. Con un jardín muy bonito, que es una de las salas de espera de las consultas externas de pediatría. Este es el jardín. Está todo ya dibujado. Y aquí, pues pasamos por el pasillo con el tren donde los animales, pues, empiezan a saludarnos y a decirnos. Este es el tren. El tren que recorre y da paso de la selva a la granja. Para que ellos se ubiquen, para que los niños se ubiquen entre un espacio y el otro. Entonces, ya todas las consultas externas. La de neumología, la de alergología, que es esta. Neumología pediátrica, que es toda la zona de la selva, de la selva, perdón, de la granja, donde están las ovejitas. Esto es toda la zona de la granja donde están las ovejitas. Todo lleno de ovejitas. Son como cubículos y aquí hemos metido las ovejas. Un espantapájaros por aquí. Seguimos por aquí. Toda la zona de las ovejas. Aquí está. Salimos de esta parte donde están las ovejitas. y pasamos como a otro espacio, donde ya se abren colinas y a la zona de las cuadras donde están las vacas, donde están las colinas de las vaquitas. Ya está todo, también los dibujos hechos. Y ahora pasamos. Y ahora pasamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!